El gobierno ecuatoriano no aceptará, sin pruebas, las versiones de los directivos de Odebrecht, empresa que reveló el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016. En un comunicado, además, ponen en tela de duda la independencia del Departamento de Justicia estadounidense. Nos informa Jacqueline Rodas. Este martes el gobierno nacional contrató espacios en los más importantes medios impresos del país para expresar su posición frente a las revelaciones de Odebrecht, empresa que asegura haber pagado 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos durante los últimos nueve años. Indican que no permitirán denuncias selectivas ni sesgadas, como en los Panama Papers, cuando dicen se intentó involucrar al vicepresidente Jorge Glass. Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de la empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente negocia su responsabilidad ante la justicia estadounidense. Así analiza el comunicado el ex canciller Francisco Carrión, quien fue embajador de este gobierno ante la ONU. Al gobierno no le corresponde aceptar o no nada, sino es la justicia la que debe operar. Que si inclusive hay responsables del gobierno, que eso se sepa y que eso sean sancionados. El primer mandatario dice que no caerán en trampas. Tampoco aceptaremos que digan, no, fue fulano de tal, fulano de tal y resulta que son candidatos, ¿no? Hicieron un escándalo y qué casualidad. Ya estamos muy viejos para creer en esas cosas. En el comunicado también recalcan. No nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington. Me parece una declaración desacertada y desesperada. Aquí estamos frente a una investigación internacional. Creo que en el caso de la justicia brasileña, el caso denominado a la Vallato, ha demostrado ser un ejemplar proceso de investigación que demuestra el valor de la justicia independiente. Es la opinión del candidato a la Asamblea por el Movimiento Concertación, César Montúfar, quien entregó en la Fiscalía un escrito pidiendo que se llame a declarar al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass, al exalcalde de Quito, Augusto Barrera, y al actual Mauricio Rodas. La investigación internacional del caso Odebrecht se basa en un acuerdo de cooperación entre la justicia de Brasil, Suiza y Estados Unidos, y recoge testimonios de al menos 80 funcionarios que involucran a 12 países. En Colombia, por ejemplo, el gobierno pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que revele lo más pronto posible los nombres de quienes habrían recibido los sobornos. El gobierno ecuatoriano expresó que no validará las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht a la justicia estadounidense, y en las cuales se señala que se pagaron a funcionarios del régimen 33 millones y medio de dólares en sobornos. Genera reacciones en los candidatos a la presidencia de la República. Abdalá Bucarampoula y sostiene que se están evadiendo las responsabilidades. El gobierno busca transmitir la culpabilidad a otros sectores, pero finalmente quienes han manejado los recursos del Estado, quienes han manejado el dinero mediante el cual se han producido todos estos actos de corrupción, es este gobierno. Mientras tanto, Guillermo Lazo considera que al momento hay al menos responsabilidad política en los funcionarios que han manejado los sectores estratégicos. Y no le llama la atención que desde el régimen se emitan este tipo de comunicados. Y si el gobierno no quiere permitir el juicio político al señor Glass, si luego no quiere tomar con la seriedad con la que otros países han tomado el informe del Departamento de Justicia, es el pueblo ecuatoriano quien deberá hacer justicia en las urnas el 19 de febrero del 2017. Es así como la agenda política se trastoca con información que llega desde el extranjero. Manta lo dedicó a las investigaciones relacionadas a los supuestos casos de corrupción en Petroecuador. Correa dijo que uno de los principales nombres en esta estructura ilegal es el de Carlos Pareja Cordero, a quien las autoridades migratorias de Perú le quitaron su estatus de turista, y según la Fiscalía General del Estado, sería uno de los involucrados en el delito de lavado de activos. Pero según el mandatario, aún no logran encontrarlo. Como ya sabía que estábamos tras él, apagó el teléfono, estuvo en una clandestinidad unos tres días en Ecuador, y huyó en Perú. Pero la buena noticia es que se le revocó la visa a Estados Unidos, hasta donde sabemos, se le revocó el pasaporte ecuatoriano, eso sí lo sabemos porque somos nosotros, no tiene pasaporte, entonces tiene orden de captura internacional, entonces él no puede salir por un puerto o aeropuerto oficial. Entonces, ojalá lo podamos atrapar en cuestión de horas y diga todo lo que tiene que decir. Hasta Lima viajó una delegación del gobierno de Ecuador para coordinar las acciones judiciales contra Pareja Cordero. Este grupo lo encabezó el ministro del Interior, Diego Fuentes, quien en su cuenta de Twitter publicó, se presumen transacciones por decenas de millones en Estados Unidos y otros países vinculadas a contratistas y funcionarios. Capaco. Sin embargo, vía telefónica Jorge Zavala Egas, abogado de Carlos Pareja Cordero, insistió en que su defendido no salió de Ecuador prófugo, y que en Perú tiene libertad de tránsito mientras se resuelve el pedido de habeas corpus, que presentó este lunes en un juzgado de Lima. Zavala espera que la Fiscalía de Ecuador dé los detalles de la supuesta vinculación de Pareja Cordero en las transacciones irregulares, que serían su nexo con los actos de corrupción en la estatal petrolera. Ha pasado una semana desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa Odebrecht pagó sobornos millonarios en 12 países. En Ecuador, el monto recibido por funcionarios de gobierno durante los últimos nueve años llega a 33.5 millones de dólares, pero aún no se conoce sus nombres. El embajador ecuatoriano en Washington, Francisco Borja, se reunió con funcionarios estadounidenses. Me manifestaron su interés en colaborar con el Ecuador, en esta investigación y que tan pronto llegue el pedido oficial de la asistencia penal internacional, ellos considerarán seriamente el pedido ecuatoriano de que se envíen toda la información que ellos poseen y todos los nombres de los implicados. Pero la Fiscalía de Ecuador aún no solicita la asistencia penal a Estados Unidos. Todos estos documentos cuando salen del país a países que no son hispanoparlantes tenemos que traducirlos, ¿no? Por lo tanto lleva ese proceso. Espero en la tarde ya la tengamos. Y la de Brasil comenzaron, me parece que ayer o algo así, con la traducción. Chiriboga contactó a su par en Brasil a través de mensajes de celular. Ha sido una conversación informal que le he tenido a través del WhatsApp con el procurador Janot en Brasil. He informado que el procurador Janot está de vacaciones y me ha dicho que los primeros días de enero, cuando concluyan sus vacaciones, se contactará conmigo. Fiscales panameños de visita en Quito informaron que su país ya envió la asistencia penal y que adelantan otras gestiones. Perdón un ratito. Aquí la importancia de la visita de los fiscales a Panamá, a Estados Unidos, es la siguiente. Si Panamá obtiene esa información, el mismo derecho tendría Ecuador. Muchas gracias y buenos días. El fiscal general asegura que avanzarán independientemente de la información que en su momento pueda llegar desde Brasil o Estados Unidos. Por ahora, revisan los contratos que Odebrecht ha firmado y ejecutado en Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abrió otro frente de investigación del caso Odebrecht. Sus miembros aprobaron iniciar la indagación, informó el vicepresidente de ese organismo, Edwin Jarrín. Y conocer cuáles son los agentes o funcionarios gubernamentales, como se define en el informe del Departamento de Justicia, que recibieron esas coimas. Raquel González, quien preside el Consejo, dijo que en el caso Odebrecht se está actuando de oficio gracias a una reforma reglamentaria. Gracias a que en el 2015 reformamos el reglamento de denuncias y pedidos, porque el de antes no nos permitía como institución actor de oficio. Además aclaró que la acción del Consejo ha terminado en múltiples denuncias. Aproximadamente 120 informes a Contraloría General del Estado, así como a Fiscalía, y estamos articulando. Lo estamos haciendo. La funcionaria ofreció que se conocerán los nombres de los involucrados en las denuncias contra Odebrecht, algo en lo que no confía Ramiro Román, miembro de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Hay comisiones conformadas en República Dominicana y en Perú. Y aquí ni siquiera tratamos de decir que vamos a hacer algo. Fue esa comisión la que denunció irregularidades en la construcción de la central Manduriaco y en un contrato de la refinería del Pacífico. Ambas obras a cargo de Odebrecht. Por eso los miembros de la comisión ahora enfrentan juicios. De que desaparezcan las evidencias, estoy presentando este acto urgente de manera de que el fiscal pueda iniciar inmediatamente las acciones que le corresponden. De hecho, él no hace nada aquí en Quito. Él no hace nada aquí en Quito. El fiscal debería estar en la Corte del Distrito Este de Nueva York exigiendo que se entregue la lista de los beneficiarios para él inmediatamente de oficio iniciar las acciones penales en contra de ellos. Funcionarios públicos de Inmobiliar utilizaron una casa incautada del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, para hacer una fiesta por Navidad y Año Nuevo. Ocurrió en Esmeraldas, donde un fiscal de esa provincia abrió un proceso judicial y también investiga el paradero de un vehículo que se encontraba dentro de esa vivienda y desapareció. El gobierno anunció que nueve funcionarios fueron despedidos. Jackie Rodas nos informa. Es un bien incautado, entonces por eso tenemos aquí. Entonces lo que queremos saber con la persona... Estamos en una reunión de... ¿De qué? De Navidad y Año Nuevo. ¿Y? ¿Este casa no es suya? ¿Este casa no es suya? ¿Y tampoco es suya? ¡Tampoco es suya! Fueron sorprendidos en medio de una fiesta que organizaron en la casa del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, en Esmeraldas, inmueble que fue incautado por orden judicial. Llegó la policía, la fiscalía y también familiares de Bravo. ¿Llegar? ¿Caballero? Sí, no, no, es que tienen que salir de aquí. Nosotros no le estamos dando palabras en grosería. ¿Cómo? ¿Queremos hablar con la policía? ¿Dime acá? ¿No, no puede cerrar la puerta, ¿cómo así? ¿Por qué no va a cerrar? Encontraron a funcionarios públicos de Inmobiliar, la entidad encargada de administrar los bienes del Estado. En el video publicado por diario La Hora, luego se ve a agentes del GOE sacando a personas de la casa. El fiscal Diego Pérez abrió un proceso por lo ocurrido. Las personas se encontraban consumiendo licor, se encontraban preparándose alimentos o como alguno de ellos decía, pues se encontraban festejando la Navidad y el Nuevo. Se encontraban presencia de señoritas, no podemos especular las circunstancias, pero precisamente estamos en el discurso de hoy en tratándose de una presunta concurrencia de infracciones, realizando las investigaciones pertinentes. Comenta que harán un inventario para determinar faltantes. Al interior del inmueble había un vehículo de propiedad del señor Alex Bravo, el vehículo no se encontraba, estamos haciendo precisamente todas las averiguaciones. Las autoridades informaron que ocho personas fueron detenidas y nueve funcionarios de Inmobiliar fueron despedidos. El secretario de la Administración Pública, Pedro Solínez, se disculpó. Se adoptaron inmediatamente las decisiones que tenían que adoptarse. Que intervenga la policía, que los detenga y hoy a la primera hora de la mañana que se los despida y que se ponga una denuncia penal. A nombre del Gobierno Nacional, con vergüenza, debemos pedir disculpas por estos actos inadecuados, por estos desmanes de estos malos servidores, estos malos funcionarios. Este jueves se tomó versiones a los funcionarios públicos involucrados. La casa ahora está bajo el cuidado de la policía, con lo que sorprende que el Estado no haya tomado antes esta medida. En mi concepto, nunca se debió haber permitido que regrese Odebrecht al país, sino que debió haberse impuesto todas las multas que establece la ley. Una empresa que comete irregularidades y si es extranjera debe estar proscrita por siempre para poder volver a contratar en el Ecuador. Además, Viteri afirma que el país debe buscar la vía para recuperar los recursos públicos con los que se benefició a la empresa brasileña y a los funcionarios involucrados. Y por lo tanto, el Estado ecuatoriano lo que tiene que hacer es buscar los mecanismos para hacer las acciones de repetición y poder recuperar esos dineros, que son dineros que le corresponden al pueblo ecuatoriano. Según una investigación de la justicia estadounidense, Odebrecht habría pagado Ecuador sobornos por un monto aproximado de 33 millones de dólares. En un comunicado, el Departamento de Justicia de ese país afirmó a través del subprocurador de la División Penal, Sun Jisú. Patricio, por el informe y buenas noches. El gobierno ecuatoriano no aceptará sin pruebas las versiones de los directivos de Odebrecht, empresa que reveló el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016. En un comunicado, además, ponen en tela de duda la independencia del Departamento de Justicia estadounidense. Nos informa Jacqueline Rodas.